Bendiciones en este día, el título de hoy es Dios me enseña a ser feliz. Le animo a seguir caminando conmigo en estos devocionales con 3, 4 minutos hablando de los salmos. Y este salmo nos habla de que Dios nos enseña a ser felices. Aquellas personas que caminan de acuerdo a la bendición o a la enseñanza que Dios le imparte son personas que son exitosas, que son plenas, que están completas, que están bendecidas. Dice este salmo en el versículo 7, dice, yo te bendigo por los consejos que me das. Está diciendo el Rey David a Dios, yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Escuche cómo sigue, yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado nada me hará caer. Qué tremendo cuando confías en Dios y te dejas guiar por Él, dice nada te hará caer, ni en depresión, no vas a caer en escasez, no vas a caer en desánimo, no vas a caer en vicios, no vas a caer en maldición, no vas a caer en soledad o sensación de soledad. Y sigue diciendo el salmo, por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. Y cierra el salmo con esta palabra, en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Tanta gente buscando la felicidad donde nunca la va a encontrar. Cuando usted es feliz de acuerdo a Dios, puede estar viviendo un buen momento o un mal momento. Puede estar viviendo de sobreabundancia o sintiendo que las cosas tienen que crecer. Sin embargo, usted no deja de ser feliz cuando está en la presencia de Dios. A tu diestra, dice en la versión Reina Valera, hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo. Te animo a que seas feliz caminando con Dios. Te invito a que seas feliz caminando con Dios. Si estos devocionales te bendicen, suscríbete al canal. Me encantaría que sigas recibiendo todo esto que estamos compartiendo día por día. Que Dios te bendiga a vos, tu casa, tu familia y tu trabajo. Hoy será un día bendito para vos.